¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo con Bad and Gaitos en un nuevo capítulo Así que bueno, vamos a darle porque en el último nos quedamos justo después de matar al boss de la nueva zona en la que estábamos, en este río celestial menor Y vamos a darle porque teníamos algo que hacer con los restos que había dejado ese boss Había dejado la cabeza y estaba cayendo por el río Y bueno, vamos a cargar el archivo Recordad que... El pueblo de Nashida, que sobrevivía a base de la pesca y demás, es un pueblo pesquero Lo estaba pasando mal porque había una escasez de pesca y demás Los pasos estaban cerrados porque el río estaba desbordado Y parece que el boss que nos cargamos en el último capítulo era el causante de todo Y nos dejó esta cabeza, o sea, su cabeza aquí Que es con lo que tenemos que jugar ahora Creo que el puto croma está funcionando mal ahora, no sé por qué otra vez Pero bueno, he intentado solucionarlo, se debería ver mejor, pero de vez en cuando hace algún raro por ahí Bueno, vamos a ir haciendo esto de... De la cabeza del boss Aquí nos comeremos combate otra vez porque cada vez que pasamos, ya lo sabéis, pasó en el otro capítulo Cada vez que pasamos por aquí hay combate automático Así que bueno, vamos a follarnos rápido a este gilpollas Y si muevo la silla mucho hacia aquí se ve una calva aquí en el croma Así que la voy a tener que tapar Vale, ahí... Ahí está bien Vale, vamos a follarnos a este hijo de puta Ya sabéis, como en el otro capítulo, son débiles al fuego Y estos no, pero el boss era resistente a la luz Era más débil a oscuridad Estos bichos normales no los follaremos con fuego principalmente De hecho, ahora que recuerdo, en el anterior capítulo me puse a tocar el sonido y demás Y al final se me acaba escuchando muy poco a mí y mucho el juego Aunque ahora está a menos 20 decibelio, no sé por qué Se escucha poquísimo el juego Vale, supongo que así estará más o menos nivel alto Vamos a subir un poquito más Así se debería escuchar de puta madre Espero no cagarla como en otros capítulos Bueno, como en el capítulo anterior, básicamente Vale, vamos a seguir dándole por aquí Ahora que lo tengo ya todo bien O más o menos, por eso creo Y vamos a follarnos a estos gilipollas que queremos avanzar en el juego ya Licor helado Como sabéis, este ataque causa envenenamiento Ah, no, hostias El que causa envenenamiento era lo del boss Que lo tengo en Gibari todavía desde el boss Esto es lo que causa sueño Que lo dije bien en otro capítulo y en este se me ha colado bastante Vale, otro licor helado Supongo que... Bueno, en otros juegos cada vez que nos ponen un efecto alterado Si te lo vuelven a poner a veces se anula Pero se ve que en este no... Hubiera estado bastante bien eso Pero bueno, luego después... Si llevamos nueces para quitarse... Eran unas nueces moscadas o algo así Para quitarle el envenenamiento a Gibari Y el sueño sí que se cura al final de cada combate Así que ese... De hecho ese Magnus lo podíamos comprar en... En Nasira Yo no lo he hecho porque de hecho creo que... Bueno, hace un mes que pasé por la tienda de Nasira Pero no sé si lo compré o... Ahora me suena que sí que compré una... Para curar el envenenamiento Así que... Luego en el inventario lo miraré y se lo... Y le curaré a Gibari Para que no vaya jodido básicamente todo... Todo lo que es el capítulo Y si no yo creo que vamos a llegar muy rápido a Nasira Y puedo descansar en la postada igualmente Bueno, la postada que es la tienda Vale, vamos a follarnos a gilipollas este... A ver... Cuatro... No tenemos combas así que le voy a meter con... Con las espadas que más metan y a tomar por culo Bueno, ya sabéis que... Yo con el... Con el croma y eso tengo que tener la habitación cerrada Sin ventilador para que no moleste el sonido Así que voy a tener que estar bebiendo mucho agua Que es verano aquí en... En España Y estoy muy jodido Además en Madrid que hace un calor Mira, estas eran trufas, no nueces O sea, me sonaba que eran una especie de nueces o algo así Pero son estas trufas las que curan el envenenamiento Así que bueno, de puta madre que no nos hayan dado Vale, vamos a ver Vamos a ver porque esa... Vale, sí, había comprado una en Nassir aparece Pero... Vamos a aprovechar la que nos acaban de dar Y vamos a curar a Givari Que ya lleva bastante... Desde el boss lleva envenenado Y tampoco es plan Vale, ahora tenemos que ir a interactuar con la cabeza Me brilla a mí la cabeza justo ahora Por el puto cromado Pero bueno Es lo mejor que pueda hacer, gente Con respecto a eso Me costó tres pavos Así que bueno Vale, y tenemos que interactuar todo el rato Con la cabeza de la bestia Del pez trueno Para que vaya bajando y bajando Vais a ver por qué Tenemos que darle a que se la lleve la corriente Uy, que puto calor tengo, tío Vale, ya hemos interactuado con ella ahí Y tenemos que seguir retrocediendo Para seguir interactuando con la cabeza O sea, comprobamos aquí que no se nos quede atascada Pero vamos, eso ya Si te lo sabes de memoria te lo sabes Y seguimos por aquí Y aquí tendremos que interactuar otra vez con la cabeza Que como veis Va cayendo, va cayendo, va cayendo Y... Plof Se atascó ahí Así que bueno Aquí podéis pelear contra los enemigos y demás Yo recomiendo hacer algunos combates Porque si no Luego en zonas más avanzadas del juego Vamos a ir un poco judíos de nivel De hecho yo voy a hacer Me voy a saltar unos y otros, ¿no? Para ir un poco más rápido Porque al saber un poquito el juego No voy a necesitar tanto nivel Pero... Pero sí que es recomendable Porque luego por ejemplo Las batallas contra ya Como... Bueno Ya me he colgado que iba a haber más Pero es obvio Las batallas contra ya Como y algunos bosses más duros Sí que me van a costar De hecho Aún sabiéndolo La última vez que jugué a esto Alguna vez morí y tal Que no está muy bien Pero bueno Falta de preparación mayormente Pero eso Os recomiendo O sea Muchas veces Nos vamos a saltar los combates Porque son un coñazo Y es normal Pero recomiendo Digamos Mantener Prudencia Con respecto a la subida de niveles No conviene tampoco Farmear muchísimo Porque si no Te haces que el juego Sea un paseo Pero Tampoco irán deslevel A todos sitios Así que bueno Eso ya depende de cada uno Si vais viendo Que os parece Este juego muy fácil Pues podéis ir saltándose Algunos enemigos y tal Que tampoco va a pasar nada De hecho Aquí la fuerza de Vale Vamos a defendernos La fuerza de De nuestro grupo Depende mucho más De De lo bien construido Que tengamos el mazo Y de lo potente Que sea la carta de nuestro mazo Más que del nivel El nivel ayuda Porque Las estadísticas Y la vida Y demás Que tengan nuestros Nuestros personajes Pues van en base al nivel Pero Se nota muchísimo más Un deck Un mazo Muy bien construido Antes que Que un nivel muy alto Vale Vamos a hacer aquí Básicamente lo que podamos Con Con el mazo de Givari El mazo de Givari No lo he tocado todavía Tampoco tengo muchos magnus Así que Se ve que no De base no viene muy bien Para convear Aparte tenía un montón De viento y agua Vale Aquí no puedo Uah Que botada Podría haber conveado eso Pero Hubiera sido inútil Porque Lucio oscuridad Se deniegan entre sí Así que bueno A este como está Bastante herido Vamos a dejarlo así Con un blue burst De combo finisher Y a tomar por culo Y le vamos a meter A ver si me toca fuego Al siguiente turno Y le meto Voy a tapar El cromo Le meto Un combo de fuego Al otro Y a ver si me lo cargo De una Vale Vamos a ir dándole a esto Defensa 3 4 De cronos fuego Solo va a servir el fuego Porque hace ataques de agua De hecho 7 de daño No está mal He cubierto casi todo Tengo calas ahí Herido Que llevo En el anterior capítulo No os curé Creo que ninguna vez Me he pasado el boss Sin Se me olvidó curarles Y ahora Se me ha olvidado curarles Después del boss También Así que voy un poquito Jodido Aquí Voy a desbriquear Utilizando esto Que no sirve para nada Ahora mismo Y yo que sé Voy a tirar esto también A ver si en el siguiente turno Es mucho más recomendable Curar a Eso es Curar a la gente en combate Que curarlos Fuera de combate A no ser que sea en la posada Porque fuera de combate Gastas consumibles Y dentro del combate O sea Los magnus son reutilizables Y demás Los magnus de curación Luego también Como se te van pudriendo Y demás Es recomendable Cada vez que puedas Curarte en combate En vez de gastar consumibles Y demás Aquí por ejemplo Podría haber gastado las subas Pero bueno Tenía De hecho Tenía que haber usado El magnus de fuego Para matarlo directamente Aunque se muere ya Y de hecho Tenía efecto quemadura Así que se hubiera muerto igual Al siguiente En su siguiente turno Cuando atacara o algo Vale Ganamos 42 de experiencia Que no está mal A estas alturas del juego Y vamos a hacer este combate También No quiero alargar Tampoco mucho La guía del juego Y tal Pero Si que vamos a necesitar Un poquito de nivel Así que ahora Aprovechando que estamos Iniciando el capítulo Un poquito Si que vamos a hacer Algunos combates Vale Vamos a darle ahí Yo voy a aprovechar Mientras habla Sela Para echar un trago 99 Está muy herido Este de un espadazo Se cae Así que le vamos a hacer Un 3-2 Y una foto De hecho Que luego las fotos Como ya se ha ido De otros capítulos No paran Es nuestra única fuente Para conseguir Nuestra única fuente Para conseguir dinero Y tal Y Siempre que tengamos Una Una cámara En la mano Recomiendo hacer Estas fotos Porque si no Nos vamos a quedar Sin pasta De hecho Nos han tropezado La libreta de ahorros Que esto Si lo dejamos Un tiempo En el inventario Vais a ver Lo que pasa Bastante interesante También la podemos vender Creo que tal como está Y nos dan Creo que eran 4.000 No recuerdo muy bien Pero si la dejamos En el inventario Ya veréis Lo que pasa con esto Ahora Vamos a No estoy haciendo Muchas fotos En esta guía O sea que voy a ir Corto de pasta Pero voy a coger La libreta Más que nada Porque es un magnus Que no teníamos hasta ahora Aunque la foto De este bicho Tampoco la tenemos Pero bueno Si veo otro combate Intentaré Hacer más fotos Y demás Porque si que Con respecto a Las partidas Que he jugado Yo en privado Voy con muy pocas fotos Esta vez Voy a ir con muy poca pasta Vale Vamos a interactuar Con la cabeza Del pez Pez trueno Iba a decir pez dragón Y vamos a ver Que pasa con ella Que se la lleve La corriente Sigue bajando Por ahí Y oh Sorpresa Vamos a poder Tapa la corriente Y vamos a poder Coger ese magnus Para eso servía Lo de bajar la cabeza Del pez dragón Y ahora vamos a ver Lo que contiene Ese magnus Después de este combate Porque Si que lo voy a hacer Todas esta vez Ahora me ha picado Lo de la foto Y la voy a hacer Esta vez Vale 4, 5 y 6 Con 2 de luz Y escalera ascendente De 3 Muy probablemente Y con combo finish Muy probablemente Se muera Solo con esto Aunque no recibe Bonificación Por daño de luz Si que la recibe Por daño de fuego Así que Si Me ha dado el daño De sobra 116 más 28% Un daño de 148 Que no lo follamos Directamente 3 de experiencia Que no es mucho Pero Todo suma Todo va sumando Vale Vamos a ver Cual es el magnus Este Que me parece Que era No lo recuerdo Al 100% De hecho Pero me parece Que era Para subir Uno de los magnus De los items especiales Para subir de clase Si no recuerdo mal A Sela Vamos a mirar Es el magnus Garza real Que era para subir De clase A Sela A Sela O a Givari Creo que a Sela Creo que a Sela Porque el de subir De clase A Kalas Lo hemos cogido Justo antes del boss Y este era el de Sela Si no recuerdo mal El de Givari Se llamaba Nasa Nasa de madera O algo así Y creo que se coge Más adelante Así que si Este es el de Sela Por eso Importantísimo Hacer lo de La cabeza del pet dragón Que parece una tontería Pero Y si nos puede pasar por alto En plan Si no estamos atentos Pero es bastante importante eso Eso si Si esto se parece un poco A una guía Este consejo es importante Vale Vámonos de aquí ya Vamos a ir a la siguiente zona Me están Los focos que tengo Para Para el puto croma Me están dejando ciego Joder Sé que llevo días Quejándome de lo del croma Pero Es de las primeras veces Que lo pongo Así que Me va a costar Acostumbrarme A grabar con esto Vale Vamos a ver Tengo esto por aquí Aquí pasa algo raro Hmm Como que hay Un puto ejército De imperiales En la puta ciudad Vamos a ver Que pasa con esto Soldados imperiales ¿Qué pasa aquí? Pues básicamente Que han tomado La puta ciudad Por a saber Que razón Que supongo Que conoceremos ahora Aquí va a pasar Una cosa Que es un fallo Del juego Porque dice Sois del pueblo ¿No? Venga Para adentro Y rapidito Y luego Cuando hablas Con todos los soldados Uno de ellos te dice Está prohibido Entrar y salir del pueblo O sea Me acabas de dejar Puto entrar Y está prohibido Entrar y salir del pueblo Vale Sois del pueblo No, venga Para adentro Y rapidito ¿Estás hablando a mí? Kalas Bueno Ya conocéis a Kalas Tranquilo chaval Que te van a partir La puta boca Que es un puto ejército Vamos a obedecer De momento Gibari parece más sensato Que Kalas Pero luego Vamos a ver Cómo es Gibari Tampoco Te quedas Aquí la única Que mola es Sela Hasta que Conozcamos A algún personaje Más y tal Vale Vamos a ver Qué pasa por aquí Nadie puede salir Del pueblo Vale Igual con mi voz No lo habéis oído Pero Han puesto aquí Nadie puede salir Del pueblo Y ha dicho No one is allowed To enter Or No sé qué O salir Del pueblo Creo que ha dicho Mientras lo oía Estaba rajando Y como ya sabéis Que rajo sin parar No me da tiempo A verlo todo Pero ha dicho O sea Lo trae dicen Como nadie puede salir Del pueblo Pero ha dicho Yo he oído Enter De town O lo que coño Haya dicho O sea que Bueno El error que había hecho Es una tontería Pero bueno Ya sabéis que me rayo En tonterías Haced lo que se os dice Y todo irá bien Bueno de momento Ya Hemos entrado Y estaba prohibido Entrar Pero vale Nadie puede usar Las barcas Sin autorización Ahora esta ciudad Está bajo el control Del imperio O sea que No me deja Bueno Da igual Este Está estreñido Yo que sé Vale A ver Que nos dice este Cállate No hablamos con bárbaros Largo de aquí Vale El bárbaro En esta ciudad Eres tú Porque eres el extranjero Pero bueno Quick quick Los bolivines Como siempre Vamos a hablar Como siempre Ya sabéis que Que mis Capítulos O sea Mis Mi forma de jugar Los RPGs De una forma Muy lenta Y muy aburrida Sé que Mi canal Nunca va a triunfar Haciendo vídeos De esta forma Pero es de La forma que me gusta A mi hacerlos Sobre todo De la forma No de la forma Que me gusta Hacer los vídeos Sino de la forma Que me gusta Jugar a mi Los RPGs Así que Al que le guste Que le guste Y al que no Pues que no lo vea Pero A mi me gusta Hacerlo así Así que Lo voy a hacer así Ya lo sabéis De hecho Lo repito Cada capítulo Por si hay Alguien que viene De nuevas En un capítulo Para que Para que sepa Que sí Siempre es así De aburrido Al menos Cuando juego RPGs Cuando juego Otro juego Pues Igual Si es Igual de aburrido Pero bueno ¿Ves mi arma De último modelo? Mata en menos de un segundo Así que Vuelvete para adentro Indirecta captada Gilipollas Vamos a ver Que no La señora Si no podemos Ni salir del pueblo Olvídate de ir a Seliac Seliac Creo que se llamaba Como ves Todas las salidas Están cubiertas Por soldados Imperiales Podemos ir al fondo A hacer lo de las Lo de los La peña con brazalete Esta del Del Kudman Pero antes Vamos a subir Unos merecidos Nivelitos Y unos Y a subir de clase Porque Recordad que Hemos pillado Primero Fragmentos De la bóveda estelar Creo que hemos pillado Un par De hecho El boss nos había tirado Uno Y no sé si habíamos Pillado otro Habíamos pillado Varios objetos De los especiales Para subir de clase A los personajes Y hemos pillado experiencia Con lo cual Vamos a poder subir de nivel Así que vamos a hacer Un completito por aquí Antes de seguir avanzando Primero vamos a Bueno Vamos a rezar Y vamos a subir de clase A Kalash Y a Seda Me parece que Gibari Todavía no tiene No hemos cogido La nasa de De madera O algo así Se llamaba Que era el objeto Que le subía de clase Así que Vale Le he dado a cancelar Otra vez con los putos Controles Me tengo que acordar Que por cierto No lo había podido enseñar Hasta ahora Pero sabéis que En los streams Y tal Me está fallando mucho El mando Y he tenido que hacer Mierdas y demás Mirad como lo tengo El puto mando O sea Es totalmente Es una pasada Como lo tengo de mal Está comidísimo El jodido puto mando Por eso Siempre No sé Me da Me da muchos errores Vale Vamos a aprovechar Para subir de nivel Quería hacerlo Clase, clase Y luego nivel Pero bueno Ya que estamos Vale Subimos de clase Con el ítem Que hemos cogido Lo de la cabeza Del pectrona Y vamos a subir De nivel Un par también Y a Givari Supongo que solo Le podremos subir Un par de niveles Por eso Porque no tenemos El objeto Para subir de clase Eso es Así que los dejamos Todos a nivel 9 Y varios de ellos A Karasi Asela Con clase 3 Y vamos a ir Ahora A ver si puedo Hacerlo con una mano A entregar Los fragmentos De la bóveda Estelar Debería hacer Cortes de edición Cada vez que tengan Que beber agua Pero lo dicho Esto es especial Del verano Que hace muchísimo calor Y tengo que estar Contra las puertas cerradas Así que estaría Cortando cada 2x3 Así que bueno Tampoco Molesta mucho Supongo Podemos pedirle Información Pero siempre Nos va a decir O sea Nunca nos va a dar Demasiada información Hasta más adelante Del juego Más o menos También porque Yo en Aunque aquí vaya lento En el canal En las partidas Que juego yo Por mi cuenta Suelo ir mucho más lento Entonces aquí Igual Si que se me puede saltar Alguna Algún fragmento De la bóveda Aunque me lo sé Prácticamente todos De memoria Pero bueno Le podéis pedir información Lo único que Si lo hacéis Si investigáis Todos los magnus Y peleáis Contra todos los enemigos Sobre todo Enemigos voladores Que son los que más Tienen fragmentos De bóveda Normalmente No te va a decir Nada Te va a decir No tengo información No te puedo decir Nada Hasta más o menos Hasta más allá Del CD2 No te da información Util A no ser Si No sé Que vayáis Muy rápido Y os estoy dejando Cosas Así que bueno Vamos a entregar Los fragmentos Y estoy pasándolo Muy mal Con el calor A ver si se acaba El verano Porque Como tenga que Estar todos los días Con las puertas Cerradas Para poder Estirmear Lo voy a pasar Muy mal Vale Tenemos Solo el que nos ha dado El boss Yo creo que tenía Alguno más Pero bueno Vamos a entregarlo Y a ver que nos da Vamos a ver Todavía se sigue viendo Bastante vacía La bóveda estelar Aunque justo Piscis O pistes Como la llaman aquí No sé Ocupa bastante He pillado constelaciones En otros capítulos Que casi Ni se notan De hecho A ver Esto es todo Lo que puedo Restaurar En otros capítulos Más que en otros capítulos En jugando Yo solo Esto es todo Lo que puedo Restaurar De momento Gracias a tu Contribución La bóveda celeste Está un poco Más cerca De recuperar Su esplendor A ver Que me peina Un poco En cámara No puedo evitarlo Gracias Toma esto Como muestra De mi gratitud Es por Por el motivo Por el que nunca Pongo camp Básicamente Y por no tener Que estar Todo el día Arreglado Ahí De la hostia Has conseguido El magnus Reseta secreta 2 Bueno Hay algo más Que puedo hacer Por ti Básicamente No Así que Vamos a continuar Con la historia Vamos a ver Que cojones Pasa con los imperiales Que han Que han tomado El pueblo pesquero De Nashida Y vamos a ver Ya que hemos solucionado Lo de El desbordamiento Del río celestial menor Así podemos ir A ver si podemos ir A Seljak Para hablar Con Con el rey Ladekan Creo que Si El rey Ladekan Y que nos Ayude con Bueno Con las moviditas Que teníamos En plan Con ese Magnus Dorado Ya iremos Viendo Ya iremos Viendo Lo que pasa Vale Podríamos ir Otra vez Creo que esto lo Lo hice En un capítulo Entrar a todas Las puertas Y demás Y hablar con Todo el mundo Pero lo que vamos a hacer Ahora aquí Va a ser Primero Curar a todos los personajes Aunque De hecho Al subir de nivel Se nos han curado Así que No Lo que vamos a hacer Va a ser Comprar Vamos a comprar Las galletas saladas Por si se nos muere alguno Y De trufas de castaña Solo tengo una Así que voy a comprar Las dos que nos venden Y las trombas de fuego Hostias Es verdad Como no estoy haciendo fotos Voy a ir muy jodido De pasta Esto No me suele pasar Porque suelo Suelo hacer 25.000 fotos Pero ahora Si que voy jodido Muy jodido De pasta Necesito 950 Y quería comprar Las dos O sea Necesito 1900 de pasta Vamos a ver si Si tengo Lo malo es que las fotos Que he hecho recientemente Todavía no estarán Repeladas Tienen que pasar Unos 10 minutos De playet Más o menos Así que no me convendría Venderlas ahora Tengo que meter La onda de energía En el mazo de calas Este es el pez trueno Que todavía no está Bien reparado Creo Vamos a ver Nos dan 286 No 2100 Pues igual Si ha pasado Suficiente Tiempo Creo que todavía Le queda un poco Aún así Aún así Creo que no tengo más Sí, lo voy a vender Lo voy a vender Porque me renta bastante Ya consiguiremos Más adelante Vale Y vamos a comprar La tromba de fuego Nivel 2 Y la tromba de agua Nivel 2 Sobre todo la tromba de agua Que nos va a ser útil En la siguiente zona Vale No queremos hacer nada más Y salimos de aquí Vamos a ver ahora Que pasa con esos soldados Vamos a terminar de hablar Con la gente Que está por aquí Del pueblo A ver que nos pueden decir Y lo siguiente Que tenemos que hacer Para avanzar Es ir a la taberna De la derecha Bueno Que justo aquí En plan Si señalo hacia allí Sería claro Mi derecha Pero está en modo cámara O sea La derecha Que es la derecha Joder Y también está la cámara Mal colocada A ver Si pongo el dedo así Hacia ahí A esa Va Que le follen Lo de la cámara O sea Si yo digo la derecha Y veis que señalo Hacia ahí Sé que En la cámara Vais a decir Este tío no se sabe Los lados Pero vamos Esta es mi derecha O sea que Ahora me tengo que pensar yo Cada vez que diga derecha Tengo que hacer así Pero es mi izquierda En realidad Lo que estoy apuntando Nada es una movida En fin El río desbordado Mala pesca Y encima Una visita De esos abusones Del imperio Esto es demasiado Bueno O sea El tío está Hasta la polla Normal Pero lo del río Ya lo he solucionado Así que Bueno Todavía no lo saben Pero lo he solucionado ya Ya sé que las cosas Pasan cuando pasan Pero no esperaba Que llegaran a estar tan mal Soldados Y un rumbiendo De improviso Bueno Vamos a ver Este con este tío No he hablado creo Uy Joder Mucho hablar De los famosos Caballeros de Diadem Pero no son más Que un atajo De cobardes Tal como están las cosas La unidad que ha ido A Seljak No tendrá problemas Para hacer su trabajo Esto No lo podemos pasar por alto Pero nos están anticipando Parte de la historia O sea Te acaba de decir El tío de rojo Que también El tío dando información Que no debería Te acaba de decir La unidad que ha ido A Seljak Seljak capital De Diadem No debería tener Ningún problema O sea No solo han ocupado Nasira Han ocupado Seljak O sea Que cuando vayamos A visitar al rey La decan Ya sabemos Que va a estar Bajo asedio Y vamos a tener Que enfrentarnos Al imperio 100% Cosa que Bueno Si te lo has pasado Ya lo sabes Pero este tío Eh Hostia Y esta conversación No es obligatoria O sea Que no las podemos Pasar por alto Por eso los RPG Me gusta hablar Con todo el mundo No solo porque Te den objetos Y demás Que muchas veces pasa Sino por Ampliar la historia En muchas ocasiones Este es el puerto De la Sira Suele ser la parte Más animada Del pueblo Pero ahora Con los soldados Imperiales Todo el mundo Está metido En casa O en la taberna Aquí basicamente Te está diciendo Vete a la taberna Algo así Vale Vamos a ir a la taberna Creo que tenemos que hacer Y vais a ir Vais a ver El pasadizo secreto Spoilerazo Bueno Spoilerazo Dentro de 10 segundos Por el que vamos A salir aquí Pero antes Vamos a hablar Con todo el mundo Porque esta es miseria Y la hago muy lenta Las catástrofes Naturales Asustan Pero también asusta El imperio Que ha demostrado Su maldad Y tanto Porque si supieras Lo que está pasando En Seriac Has visto que frías La mirada De los soldados Imperiales Puede que la maldad Humana sea mucho Más terrorífica Y peligrosa Que las fuerzas De la naturaleza No consigo conciliar El sueño Desde que llegaron Los soldados Mi único consulo Es la bebida Vale Tengo algo que decir En cuanto a la mirada Fría de los soldados Imperiales Vosotros no lo podéis ver De hecho yo tampoco Lo puedo ver Porque son putos píxeles Y no se les ve la cara Pero eso de la mirada fría De los soldados Imperiales Lo vamos a Vamos a descubrir Más adelante Porque Si Tiene un Tiene un motivo Eso No lo voy a decir Ahora Bueno No es gran cosa A ver Los habitantes Del imperio No todos Pero la mayoría Y sobre todo Los soldados Imperiales Se creen Como de más alta Cuna No de más alta Cuna Como tal Sino se creen Superiores Al resto De De gente Del mundo O sea Todos los que no son Imperiales Es como si Por ser imperial Fueran Mejores O sea Xenofobia Pura Que el resto De humanos Del puto mundo Entonces Lo de sus miradas frías Es porque De hecho Luego cuando Vayamos al imperio Que vamos a ir Lo veremos Te tratan Como si fueras Un ser inferior Básicamente O sea De ahí Lo que dice La tía esta De las miradas frías Es porque Te miran con desprecio Como si fueras Inferior a ellos Vale Vamos a seguir Hablando con esta gente Que desastre Eso para que Entendáis un poco La motivación De los personajes Y demás En este caso De una facción Entera Que hasta más adelante No lo vamos a saber Pero voy poniendo En situación Un poquito Y tal Porque no Dice gran cosa Y así podemos ir Digamos que Os voy encauzando Un poco la historia O ampliando un poco Porque es También es muy fácil Pasarse el juego Sin Que no lo recomiendo Nada A la gente que hace eso Pasarse RPG Sin hacer caso A la historia No lo recomiendo Para nada Pero bueno Digamos que os amplio Un poquito la historia Y la mayoría De los que estéis Por aquí Y ahí estáis viendo esto Seguramente os hayáis Pasado el juego ya Y simplemente Queréis recordarlo Y estoy yo aquí Rajando como un cabrón Sin continuar Pero bueno Que desastre No podemos salir De nuestro propio pueblo Claro que Ahora que lo pienso Yo casi no salgo De esta taberna Así que no sé Ni por qué me preocupo Aunque espero Que los soldados Imperiales Se larguen pronto Las canales de pescar Y los anzuelos Sirven de bien poco Frente a su armamento Nos indican poco Este es un pueblo pesquero Están en defensos El ejército de caballos Del rey Ladekan Está en Seljak Que es la capital O sea que poco Pueden hacer Por defenderse Debe ser una pesadez Para los soldados Imperiales El venir hasta Este pueblo pesquero Pero la vida es dura Y supongo que ellos También tienen que alimentar A sus familias Aquí hasta Joder Hasta intentando entender Al O sea Humanizar a los soldados Que te han invadido Es como No sé Dice mucho de una persona eso Dice bien de una persona En plan Supongo que son unos mandados Y tienen familias Que alimentar Y es un coñazo Para venir aquí Pero supongo que Cumple en órdenes O algo así Los soldados imperiales Dicen que las aguas Están bajando Eso es gracias a nosotros Que hemos desatajado El río El río ha vuelto a su cauce Vosotros tenéis algo Que ver con esto ¿Verdad Kibari? Yeah Está visto que hay que saber Cuando respetar las tradiciones Y cuando ignorarlas Gracias Bien Por fin Alguien nos dará gracias Por algo de lo que hacemos Se agradece Estar haciendo Todas las conversaciones Del puto juego Aunque me estoy rayando aquí Se me va a ir Medio capítulo Solo en esto Entre lo que yo rasgo Y lo que Todos los diálogos Y demás Ya se me ha ido Medio puto capítulo Pero bueno Que ese alboroto de ahí fuera Pero bueno El que no le guste Ya sabe dónde está el dislike Que tan No me deis Bah Que follen Que ese alboroto de ahí Fuera ¿Qué ha pasado con los caballeros Y con el rey Ladegan? Bueno Caballeros en En Asira Así que los viejos del pueblo Tenían razón Los del imperio son mala gente Muy mala Sí En gran parte No voy a hacer spoiler Sobre esto Me gustan los soldados Imperia Joder Me gustan los soldados Imperiales Son muy diferentes De la chusma que hay aquí Otra que se crea Una Highborn O algo así La verdad es que me iría con ellos Donde fuera Como Ellos te van a ver a ti Como una lowborn De mierda Se van a creer superiores a ti O sea No te iban a llevar a ningún sitio Pero bueno Si estaba más contenta pensando eso Vale Vamos a hablar con Esta Y con el tío de la derecha Y ya nos vamos a Con el Reblase Que está ahí en el centro Y luego vendrá la tabernera Y nos Y seguiremos avanzando Que sé que me estoy alargando mucho El imperio es de lo más prepotente Aquí os Podéis hacer una idea De lo que he dicho antes Pero no te preocupes El rey Ladekan Les hará pagar por esto Más que el rey Ladekan Lo haré yo Pero bueno ¿Qué me importa a mí Lo que pasa en el mundo? Tengo unos propios problemas Eso mismo digo yo No sé cómo declararme a mi amada Ay No tengo confianza en mí mismo Bueno Este tío Hoy le tenemos Se me había olvidado esto De hecho A este tío había que darle Una pepita de oro Que conseguimos mucho más No Espera Me parece Creo que al 100% Que a este tío Había que darle una pepita de oro Que la conseguimos Mucho más adelante De un Caparazón de escala abajo Que cogemos Escalando un árbol Que luego Más adelante veremos Y demás Ese caparazón Con el paso del tiempo Se convertirá en una pepita Se la damos a este Y se la puede regalar A la novia Creo que no estoy 100% seguro Porque lo de la pepita También me suena Que había que hacerlo Con otra pareja Así que no me dais Mucho caso en esto Pero de todas formas Igual lo investigo Y os lo digo En el siguiente capítulo Porque no lo recuerdo Al 100% Que había que hacer con esto De todas formas Recordad que Quiere declararse a su novia Y algo tenemos que hacer Por aquí En posteriores capítulos De todas formas Así que voy a hacer Todas las misiones secundarias Estas Así que seguramente Traiga todo Todas las del juego O prácticamente todas En un capítulo especial Que durará 10 horas Por lo menos Vale Vamos a hablar Con el Reblis Que ya va tocando avanzar Porque aparte Que me estoy muriendo De calor Ya vamos aquí De hecho Se me verá brillando O algo así Bueno Llevamos 10 minutos aquí Y vamos a continuar ¿Qué ahora se está pasando Aquí los Reblis? A ver qué nos dicen Ni idea Aparecieron de pronto Andan buscándonos Lo dudo mucho Colas No es tan importante No puede ser ¿Por qué se tomarían Tantas molestias Solo para atraparnos A nosotros? Eso en parte Pero hay más Un momento ¿Os persigue el imperio? Ha sido muy imprudente Decir eso En una taberna llena Y sobre todo Con el Reblis Que ya ha demostrado Que no le molamos Demasiado Pero bueno Ahora aquí El gilipollas de Calas Se da cuenta Pues es que Ya sabes El imperio es malo Y no es persigue Porque somos Malos Aquí Varys En plan Cállate a la puta boca Déjalo Supongo que es mejor No saberlo Bien Reblis Por fin Dejas de ser un gilipollas Además No se están buscando A vosotros O sea Que el tío Se ha callado la puta boca Hasta que Hemos rajado Y ahora es ¿Qué están buscando? Lo vamos a saber ahora Hemos visto Otro escuadrón Que iba hacia el palacio Parecía mucho más Numeroso Que este de aquí Lo que sea que buscan Tiene que estar en el palacio O sea Otro en Magnus Aquí hay gato encerrado ¿Pero qué quieren? ¿Armar la gorda? Si van con un escuadrón O sea Con un puto escuadrón De guerra A la capital De tu imperio Bueno De tu imperio De tu isla de mierda Porque aquí son Todo islas de mierda Y mandan Subescuadrones A todas las ciudades De tus dominios Me parece a mi Que eso se llama Invasión A gran escala O sea ¿Qué quieren? ¿Armar la gorda? Están invadiendo Todas tus putas ciudades O sea ¿Sí? Digo yo Gracias Gracias Sela Gracias Obviamente La pisción de Geldoblin Que por si no os acordáis Es el Emperador del imperio Está causando estragos En el mundo Entendréis más adelante Bueno Ya vais entendiendo Porque Sela Es de mi O sea Es mi personaje favorito De De Batenkaitos En cualquier caso Yo me voy al palacio Sela Tú también vienes ¿Verdad? Yeah Por supuesto Demenos prisa Y a Gibari No le preguntan Pero a Gibari Se va a doblar Ya lo sabéis ¿Qué dos parados? Yo también voy Ha dicho You can count on me Too ¿Qué dos parados?